Soy Pedro Alvaracín, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. Llevo más de 43 años trabajando en el tema de tribología e ingeniería lubricación. He tenido la oportunidad a lo largo de estos años de carrera profesional trabajar en diferentes procesos industriales como el sector minero, papelero, ingenio azucarero, cementeras y lubricas y durante más de 20 años tuve la oportunidad de liderar los programas y procesos en el campo de la ingeniería de lubricación en la refinería de ecopetrol en Barranca Bermeja. Esto me ha permitido tener una serie de conceptos bastante claros en la temática de la tribología aplicados a los mecanismos de los componentes de las máquinas con miras a garantizar el ciclo de vida, bajar el consumo de energía y tener un proceso amigable con el ambiente para que los procesos de lubricación sigan siendo viables, sigan siendo productivos. Con base en los conocimientos adquiridos en el tema de tribología y lubricación he escrito y publicado dos libros muy interesantes sobre esta temática. El tomo 1, Tribología y Lubricación, que cuenta con 12 capítulos en el cual se abarcan temas de gran importancia como la trigología, el desgaste, la lubricación, las propiedades físico-químicas de los lubricantes, los lubricantes minerales, sintéticos, vegetales, hasta temas de gran interés e importancia como son la lubricación productiva. Y un tomo 2, Lubricación de Máquinas 1, que es la aplicación de estos conceptos al tema específico de la lubricación en planta, de componentes de máquinas tales como los reductores de velocidad, motoreductores, engranades abiertos, incrementadores de velocidad, motores eléctricos, todos ellos fundamentados en el logro de que estos conceptos teóricos se puedan llevar a la práctica para lograr el ciclo de vida de los activos, bajar el consumo de energía por fricción, proteger el ambiente mediante el uso razonable de los desechos de aceite usados y de esta manera apuntarle a que las empresas industriales automotrices cada día sean más competitivas en un mundo cambiante, en un mundo donde se requieren procesos eficientes, eficaces para lograr el propósito de la productividad. Gracias.